Muy buenos días amigos y amigas de la televisión del pueblo. Fría la mañana en la huerta de la TVP y esto es una prueba de cómo ha amanecido una helada que ha tocado las fibras íntimas de este plantín de acelga aquí en la huerta de la TVP donde sus raíces congeladas. Mirá lo que es esto. Estamos en vivo y te mostramos la maravilla de la naturaleza en una mañana fría donde la helada se hizo presente posándose en las raíces de este plantín de acelga. Así arrancamos hoy con esta fría mañana en la huerta de la TVP desde Monte de los Chingolos nombre originario del pueblo del ministro Rivadavia, primer poblado del partido de Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Gracias. 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 Gracias.